¡Suscríbete al canal! Siempre fui el nerd de la familia. Mucho antes incluso de que ser nerd estuviese de moda. En los 90, mi papá me regaló mi primera computadora, una Commodore 64. Pasé un montón de fines de semana copiando videojuegos en cassettes. Porque en esa época, los programas y los juegos se copiaban en la cinta de cassettes. Hoy, en tiempos en donde todo parece estar en la nube, de forma aparentemente intangible, los soportes físicos parecen mágicos. A mí en esa época me parecían mágicos. Y me fascinaban. Cuando crecí, esa fascinación se unió con otras pasiones, como leer y estudiar. A la hora de elegir qué carrera, qué oficio seguir, pensé qué me permitiría hacer toda la vida lo que más me gustaba, qué era estudiar. Por eso elegí filosofía. Hoy soy doctor en filosofía. Dos veces hablé con mis papás sobre mi futuro. En una les conté que quería ser filósofo, y en la otra les conté que era gay. Los dos coinciden en que les preocupó mucho más lo primero, porque crecieron que yo nunca iba a tener trabajo y que me iban a tener que ayudar toda la vida. Por suerte trabajo de los 23 años y soy muy feliz como filósofo. Durante más de 10 años me dediqué a la filosofía de la mente, que es el espacio de reflexión acerca de cómo pensamos. Sin embargo, nunca dejé de ser el hijo, el nieto, el sobrino al que acudían cuando la computadora andaba lenta. Tampoco el chico que miraba con interés las especificaciones del último smartphone, más o menos con la misma pasión que otros de mis amigos miraban la última formación de boca o la cilindrada de su última moto. Cuando esos temas me empezaron a cansar, me empecé a preguntar por otros ámbitos de lo mental. Y apareció una pregunta que muchos se han hecho. ¿Pueden pensar las máquinas? ¿Podrías decirlo de nuevo? No te oí bien. Es por eso que hoy estudio filosofía de la tecnología. Sí, sí, porque los filósofos y las filósofas no solamente leemos a Platón y Aristóteles, sino que también nos hacemos preguntas sobre la vida cotidiana. Quizás la pregunta de si las máquinas pueden pensar no te resulte ni tan increíble ni tan novedosa. Bueno, eso es porque hoy escuchamos hablar un montón acerca de inteligencia artificial. Lo escuchamos en los portales, en la radio, incluso en la publicidad de un banco. Hablar de inteligencia artificial está de moda. Pero es una pregunta muy reciente. El primero que la formuló de una manera concreta fue un inglés, Alan Turing, en 1950. Él se preguntó justamente si las máquinas podían pensar. Y lo primero que descubrió es que todo depende de qué significa exactamente pensar. Y eso es una cuestión en la que no es fácil ponerse de acuerdo. Hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial, solemos referirnos a los algoritmos de aprendizaje automatizado. Son aquellos que nos permiten almacenar y procesar volúmenes muy grandes de información. Estos algoritmos hacen tareas que consideramos inteligentes, como detectar patrones o hacer buenas predicciones. Son los que están detrás, por ejemplo, de Alexa o de Siri, que pueden reconocer nuestra voz y lo que le queremos decir. Están también detrás de esas recomendaciones increíbles, como por ejemplo una serie danesa de la que jamás oíste hablar y que seguro te va a gustar. Tomás, Siri tiene algo especial para ti hoy. Cuando uno trabaja con algoritmos, lo importante no es lo que uno quiere que haga, sino lo que uno pide que haga. Les cuento una historia real. Un grupo de científicos alimentó a un algoritmo con toda la información de un vuelo. Tipo de avión, cantidad de pasajeros, estrellas de la ruta. Y le pidió que le diga la forma más eficiente de hacerlo aterrizar. El algoritmo dio su veredicto. La manera más eficiente era hacer colapsar todos los sistemas en pleno vuelo y dejar que se estrellen. Su lógica era impecable. Un algoritmo, una computadora, no hace lo que uno quiere que haga. Hace lo que uno le pide que haga. Hagamos un experimento. Una de las áreas más exitosas de aplicación de los algoritmos de inteligencia artificial es la navegación de ciudades. Yo hace 20 años que vivo en la ciudad y todavía hoy me sigo perdiendo en ciertas casas o en ciertos barrios. Por eso le pedí a un grupo de programadores que me hiciera un sistema absolutamente personalizado para que no me pierda más. Vamos a probarlo. ¿Cuál es el mejor camino para llegar desde Plaza de Mayo hasta el Teatro Colón? La mejor forma de llegar desde aquí hasta el Teatro Colón es una línea recta desde este punto hasta ese edificio. La lógica es impecable. Sin embargo, me voy a estrolar contra el primer edificio que quiero atravesar caminando en línea recta. Vamos a probar de nuevo. ¿Cuál es el mejor camino para llegar desde Plaza de Mayo hasta el Teatro Colón? La manera más rápida para llegar desde aquí hasta el Teatro Colón en este momento es agarrar diagonal norte, doblar en la calle Esmeralda y luego a la altura de La Valle tomar la avenida Corrientes y caminar hasta ese edificio. Bueno, es una buena respuesta. A mí lo que me pasa es que, por motivos que no vienen al caso, la calle de La Valle no me copa. Así que voy a ver si me da una respuesta mejor. ¿Cuál es el mejor camino para llegar desde Plaza de Mayo hasta el Teatro Colón? Camina derecho por 25 de Mayo hasta La Valle, así no te cruzas con esa disquería a la que solías ir con tu ex, que aún hoy pasas y te pone triste. Ok, mucha información personal. Sin embargo, es una buena respuesta. Confirmamos entonces que definir qué es inteligencia no es fácil y que no hay una única respuesta. Determinar si algo o alguien es inteligente depende tanto del sujeto que estamos analizando como de aquel que evalúa. Esto me lleva a una pregunta que me viene dando vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo. ¿Podremos nosotros crear una inteligencia diferente de la nuestra? No hay duda de que los algoritmos de aprendizaje automatizado están cambiando nuestra vida de una manera profunda e inaudita. Pero no sé si hemos avanzado en algo en la respuesta a la pregunta de Turing. Hemos creado computadoras y sistemas increíblemente veloces para muchas tareas. Pero no las resuelven necesariamente mejor. Solo las resuelven más rápido. Los debates actuales en filosofía de la inteligencia artificial giran alrededor de cómo nuestros errores son repetidos y perpetuados por los algoritmos. Los dispositivos actuales son tan sabios pero tan necios como nosotros. Sin embargo, son mucho más poderosos y más rápidos. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Podremos reconocer una inteligencia diferente de la nuestra? Bueno, la humanidad no tiene un gran historial lidiando con lo distinto. Pasaron casi 100 años entre que Colón pisó nuestro continente y Europa determinó que los y las habitantes de América éramos personas. Hoy los movimientos contra la crueldad animal nos están enseñando que puede haber personas no humanas. La historia no deja de sorprendernos y tenemos que empezar a discutir acerca de la existencia de inteligencias que pueden ser distintas de las nuestras. Como no tenemos buenos antecedentes tratando a lo diferente, mi invitación hoy es a que empecemos a pensar sobre otras inteligencias. Si efectivamente vamos a tener dificultades en reconocer inteligencias diferentes de las nuestras, ¿quién te dice que ya no existan pero que nosotros aún no lo descubrimos? Miren a su alrededor. ¿Y si estamos rodeados de personas humanas y no humanas y no lo sabemos? ¡Miren a su alrededor! ¡Buen provecho! CC por Antarctica Films Argentina